Vamos a ponerle al puente bandera republicana El asal en la pareda, la bendita primavera que florece en la luz Silencio en la manugada que ha inscrito en la campana Sobre un manto de clave, la viejucito de la rueda Donde el tiempo se detiene, donde el tiempo se detiene Una torre de oro fino, encenando una girada Esos cosillas de caballo, esos ojos y esos labios cuando me dicen mi alma ¡Adiós! 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 ¡Adiós!